Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, os cuento, hoy os traigo un vídeo que os va a interesar mucho porque os voy a dar una idea por si en algún momento tenéis que hacer un regalo Esta idea, lo mismo sirve como para un bebé rerbón o para un muñeco que no sea rerbón, ¿vale chicos? Lo importante es que quede súper bonito y muy cuqui Bueno, en este caso, yo mira, voy a utilizar este bebé que está nuevo, 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 nuevo viene con su ropita Vamos, la ropita la tenemos que buscar nosotros, ¿vale? Nosotros reciclamos mucho, chicos, es muy importante Viene con conjuntitos, ¿veis? Mochilita, gorrito, chalequito, una rebequita subavero, pañal, calcetines, subiberón, gorrito, sonajero y cajitas Bueno, hemos ido por este osito Tenemos aquí a Nicole que nos está ayudando Hola Ahí, este osito y una garcita Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser paquetitos Que si hay algo que nos gusta es abrir paquetitos No me digas que no Venga, vamos a coger el papel que tengo aquí ¿Veis? Este es papel de cera y vamos a sacarlo de su plástico Bueno, pues ya tenemos aquí un papelito ¿Qué os parece? Tiene el papelito Envolvemos lo que es el liberón Y ahora lo ponemos dentro de la cajita Ahí, subieron Bueno, vamos a meterle también lo que es el sonajerito Ahí, súper bonito Y también estos calcetines, chicos Están muy bonitos Mira qué chiquitito y qué monosa Así Vamos a ponerse lo que es el sonajerito A ver, que cuando abra la cajita Ahí, pues ya tenemos preparada una cajita Ahora vamos con la siguiente cajita Vamos con la siguiente caja Vamos a envolver el pañal Ahí Ahí Y ahora el baberito Se lo vamos a poner también Aquí Pues ya tenemos dos cajitas preparadas Bueno Y ahora Vamos a ponerle este conjuntito Mira qué cosas más bonitas, chicos Este conjuntito Ahí Con su revetita Mira Y mira, vale, vamos a probárselo ¿Ve? Nico Vamos a ver con la carita que tiene Mira Y su gorrito Y esto Para que quede súper bonito ¿Verdad? Lo podemos hacerle Ponme una cuerda frita Vamos, mira Chicos, qué chulo Y ahora ya por último Mira, venimos, esta mochilita que se la podemos dejar suelta Y ahora Y ahora Qué mola ¿Está listo? Sí, sí, sí Y ahora Vamos a preparar a nuestro bebé Que nuestro bebé tiene un pantaloncito, una camiseta Vamos a abrocharle Aquí Y lo tengo aquí que no lo veía Y lo preparamos Mira qué bonita Y ahora también Y ahora también Lo voy a engancharle a su chupete Ahora Y ahora vamos a ponerle Su gorrito Pero ahora el bebé tiene que hacer una sorpresa Entonces lo tenemos que liarlo Lo tenemos que liarlo, chicos Así que vamos a coger Esta mantita Grandecita Para aquí Y vamos a ponerlo aquí Aquí Y vamos a tapar la carita Así Y el cuenquecito Ahora vamos a ponerle este que tiene la etiqueta Y así no se le ve Ahora Mira ¿Habéis visto? Ahora ya nos va el bebé Sorpresa Sorpresa del chico Mira, le ponemos aquí Un poquito de esto Una cuerdecita Y ahora vamos a meterlo todo En su cajita A ver Bueno Yo tengo esta caja Que es una cucada Que son de unas muñecas Que a nosotros nos gustan mucho Que son estas Mira, así Esas que están ahí Nueva generación Os las recomiendo Porque son chulísimas Y vamos a abrirla Pero cualquier caja Lo primero que vamos a poner Va a ser un papelito De cera En el fondo Bueno Vamos a ponerle El chiquito Así Y ahora Y ahora Vamos a poner Las cajitas Vamos a ponerle Se nos va a quedar Un poco chicas Vamos a ponerle A un inclinar muñeco Porque se trata De un chiquito Super chulo Su mochilita Y un osito Vamos a ponerlo Aquí A ver Mira que chulo viene Chicos Bueno Bueno y ahora Cogeis Y pulverizáis La colonia de bebé Que tengáis Yo tengo En este caso Tengo esta Y ya está Ya estaría Preparado Para el regalo Y estas cositas Lo bueno que tiene Es que lo personalizáis Ustedes A vuestra manera Y a vuestro gusto O a vuestro justo De a quien vayáis A regalarle Y ya tenemos Completado el vídeo ¿Qué os parece? Bueno chicos Pues nada Ponerme en la cajita En los comentarios Si os gusta Este tipo de vídeo Os voy a mandar Un besazo Muy grande Acordaros de suscribiros Y darle a la campanilla Para que no os perdáis Todo este contenido Un beso ¿Te hace gracia? Ay mi Nicol Bueno pues nada Un besote Y adiós Hasta ahora ¡Suscríbete!